Vamos a agarrar pareja y viene un tema romántico Iniciamos de una manera especial Para aquellos que han sufrido, que han llorado por un amor Escucha, en ese programa La última canción de amor Para mi famoso chava Todos los chocos, todos los chocos Vamos a agarrar pareja Dice Échenle sabor ¿Qué? 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 ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Pero qué? Escúchala Así ¿Cómo dices? Ya llegó mi chica cubriampera Para chingar sensación La primera salla de Cometo Silvio Valdíza Millón Cayenla y su bolsito en la nena Y famosos manitas Siempre de corazón contiene Sabroso 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 Échale sabroso Sonidos famosos locos del barrio Sonidos famosos lokos del barrio Dona salto Tomasito Chantla Echigado Santiago Y una rosa en cazapeta lo decía Cuánto te amo Para mi hermosa Esa noche mi hermosa Lupita de corazón contigo Así como tú eres bien Me pueden arruinar Echales abrazos Como dice, como dice Ya llegó la hermosa Yami y todas sus chicas Sensación, sensación Sensación Y la voz Dice, adiós Amor Ya llegó la tienda Acabarás Ya llegó mi hermosa Yami y todas sus chicas Que chula, que guapa Siempre para el arte con famoso Escucha la voz de Marillolis Dice, así Esa noche para Harry Potter Sonidero latino Y teme sonidero Que nos salude a mis viejas Echales abrazos Esta noche por tener Guapa chulos que más No Así que yo te lo pido Toda la chula, gracias De amor Esta noche Santo Tomasito Chanta Para el chel Siempre a la pelota Y su pequeña María Siempre contigo Y se Echale el tambor Comen y se me Marillolis Que, 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 que sabor Que, 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 Ya llegaron perros y ven las bandas unidas ¡Eso es lo Tomasito Chancla! Es famoso Nato y su pequeña Ceci Para Gore Toda la banda Waze y el famoso Chucky Baruch Y toda la banda con famosos ¡Eso perro sin frenos! ¡Sí! ¡Eva para mi famoso Richo 82! Esa noche y siempre Siguiendo la huella de Kiev ¡Dice! Esa noche casa inicia es un amor valo En una noche trago sin hermosa casa Y para mí chicas Sensación Sensación De amor Sabroso Adiós amor Ya llevo atención Sabor Ya llegó la palabra llamo Victoria es un señor Sabor de la linda baña Vente perros de guerra El puerto Victoria es un señor Que se venieron Pollitos y el mamá son lechos Esta noche para ser Los que han perdido Y los que han perdido El pata de paro Y sus éxitos Poderosos Así Y el sol Corría es un señor Sabor Esa es la pinta paña y el promeso a Madrid Todas me van las heredades de Santa Cruz de Bajo Para Felicen y Silvia Y Baja Al Bolonia de Río Toluca Oye, siempre con el brazo Dice Así Sabuoso Y esa va la cumbia para mi Gaby y el Tomiz Ay, Gabrielito Sabrazo, sabrazo Dice así Y no te acabo una manta porque no la puedo ser Pero te tengo en mi bandata Esta noche la desaconoce Para su gran amor, Liliana y su canal, Aité Y también los chamacos de la isla Siempre de corazón donde Dice Échale sabrazo Sabrazo Y esa va la cumbia para mi Gaby y el Tomiz Venimos a apoyar a los chicos de las caminas El famoso Lunar 82 Chicano aquí Casa, piscina, los brazos 182 Para chichos Patasticos esta noche Echar piscinas y hermanas Díaz Y saber a la bella chanela mozani Contigo famoso Dice Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!